Fuentes aseguran que Silvia Navarro ya se cansó de Televisa y que de hecho ya firmó con otra empresa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Una de las actrices más guapas, talentosas y querida por el público mexicano es sin duda alguna Silvia Navarro, quien ha logrado conquistar con sus tremendos personajes a cada uno de nosotros. El cariño que siente el público por ella se nota bastante en sus redes sociales, ya que sus más de 2 millones de seguidores no se pierden ni una sola publicación de ella. Y es que recientemente Silvia Navarro se encontró en el ojo del huracán, ya que varios rumores empezaron a rondar cerca de ella. Y es que de acuerdo con el canal de YouTube llamado El Borlote, se sabe que Silvia Navarro dejó Televisa para ahora estar con Telemundo. Supuestamente Silvia Navarro y Nicandro Díaz habían estado en pláticas acerca de que Silvia protagonizara una nueva telenovela llamada La Mexicana y el Güero, un título que definitivamente no me llama mucho la atención. Sin embargo, al parecer ellos no llegaron a algún acuerdo, por lo que Silvia Navarro se fue a otra empresa de entretenimiento. Uno de los puntos que más llama la atención es que Juan Soler iba a ser protagonista junto con Silvia. Y bien se sabe que ellos dos no... pues no se llevan del todo bien. Este fue el primer punto por el que tal vez Silvia Navarro decidió no aceptar este proyecto. Se dice que el segundo punto fue que le hicieron demasiados cambios a la telenovela y que las propuestas que hacía Silvia Navarro simplemente no eran escuchadas. En su momento Itati Cantoral fue llamada para ser el tema principal de la telenovela. Pero pues obviamente al momento de estar grabando como que le encendió la chispita de querer ser el protagónico. Obviamente Silvia Navarro ya estaba molesta. Y cuando habló con los ejecutivos de Televisa, ellos simplemente le dijeron Ni modo mamacita, te vas a quedar con el mismo sueldo. Y obviamente a Silvia no le pareció. En ese momento Silvia Navarro simplemente rompió toda conexión que tenía con Televisa. Pero obviamente ella es una tremenda actriz y no tardó nada en encontrar un nuevo trabajo. Pero ahora para la empresa Telemundo, gracias a la tremenda trayectoria que maneja Silvia Navarro, era obvio que Telemundo o alguna otra competencia de Televisa la iba a contratar de inmediato. Es un talento que simplemente no se puede desperdiciar. Y al momento de ver que ya no tiene ataduras, todo el mundo la iba a querer tener de su parte. No hombre, y es que déjame te cuento. Al parecer, Angélica Rivera también influyó para que le dieran el papel a Itati Cantoral y no a Silvia Navarro. Supuestamente esto porque Angélica Rivera no quería que Silvia Navarro la interpretara en ese papel que alguna vez ella interpretó personalmente. Así que ya saben, próximamente veremos a Silvia Navarro en las producciones estelares de Telemundo y ya no de Televisa. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú a quién prefieres, a Silvia Navarro o a Itati Cantoral. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye!